La Lía La Lía Llegaste en tu carrito deportivo y dije llego cúpido A solo dos segundos de mirarte ya me habías convencido Con tus gafitas oscuras, reloj elegante pero de la china Lanzaste un par de frases de internet a esas recién aprendidas Tú tienes el cuerpo duro y el cerebro en blanco ¿Por qué no te lees un librito de vez en cuando? Eres lindo pero bruto Se luces pero solo con el pulto en el bolsillo Solo hay sencillo Calladito es que te veo más bonito Eres lindo pero bruto Tú tienes el talento bien oculto Estás bien rico para un rádico No me digas nada y solo dame el gusto Dame el gusto, soy tal y a mucho gusto Pero no me hable tanto baby porque me asusto Esta noche que haces Ven y me complace Todo está bueno pa' que hagamos desastre Vamos a formar un alboroto, algo divertido Vamos a jugar al escondido Vemos destrozos, llenemos el pozo Tú eres bruto papi pero sabroso Tú tienes el cuerpo duro y el cerebro en blanco ¿Por qué no te lees un librito de vez en cuando? Eres lindo pero bruto Se luces pero solo con el pulto en el bolsillo Solo hay sencillo Calladito es que te veo más bonito Eres lindo pero bruto Tú tienes el talento bien oculto Estás bien rico para un rádico No me digas nada y solo dame el gusto Solo pégate un rato y pa' 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 Pégate un rato y pa' 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 Solo pégate un rato y pa' 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 Solo pégate un rato y pa' 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 Eres lindo pero bruto Se luces pero solo con el pulto en el bolsillo Solo hay sencillo Calladito es que te veo más bonito Eres lindo pero bruto Tú tienes el talento bien oculto Estás bien rico para un rádico No me digas nada y solo dame el gusto No me digas nada y solo con el pulto en el bolsillo Te vi desaparecer de aquí Te alejaste sin decir nada Profundo fui, me enfrentaste a mí Me perdí en promesas tan falsas Ya nunca más voy a decir Es para siempre, es para siempre Quiero aprender, a comprender Que el amor duele, cuánto me duele Tú no lo ves Por tu ego, ego, ego Estás ciego, ciego, ciego Y por más que mi piel Siento el fuego, fuego, fuego Es tu ego, ego, ego Mi karma Al mirar hacia atrás Sin ti puedo ver Pasar la tormenta Jugaste el juego del dolor sin red Creaste un alma de arena Ya nunca más voy a decir Es para siempre, es para siempre Quiero aprender, a comprender Que el amor duele, cuánto me duele Tú no lo ves Por tu ego, ego, ego Estás ciego, ciego, ciego Y por más que mi piel Siento el fuego, fuego, fuego Es tu ego, ego, ego Mi karma Hace tanto corro Tu laberinto me quiere atrapar Cógeles de baño Para enfrentarte un día y gritar Tú no lo ves Por tu ego, ego, ego Por tu ego, ego, ego Estás ciego, ciego, ciego Y por más que mi piel Siento el fuego, fuego, fuego Es tu ego, ego, ego Tú no lo ves Con tu ego, ego, ego Estás ciego, ciego, ciego Y por más que mi piel Siento el fuego, fuego, fuego Es tu ego, ego, ego Mi karma Yeah, 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 yeah Hoy te siento más cerquita quizá Esta noche está oscurita además Me hizo falta compañía, ¿verdad? Y yo te vine a buscar Dale y goza Y después me ignora Ven Que tú no estás firmando nada conmigo Goza Y después me ignora Ven Que tú no estás firmando nada conmigo You and me Nobody but you And me You and me Nobody but you Nobody but you Sin querer, sin querer Lo de ayer fue sin querer Pero parecía queriendo Sin querer, sin querer Lo de ayer fue sin querer Pero parecía queriendo No sé lo que pasa Yo no duermo en otra cama Pero te dejía muy contenta conmigo No sé lo que pasa Yo no duermo en otra cama Pero terminaste con un caco Yo tengo muy claro lo que pasó ayer Yo tuve la culpa pero tú también Pero repitamos Pero repitamos Pero repitamos Pero repitamos Pa' acordarme Ahí estaba sola Y yo que no te daba Hola Pero llegó el descontrol Y pasó el alcohol Me llevó la ropa Ahí estaba sola Y yo que no te daba Hola Pero llegó el descontrol Y pasó el alcohol Me llevó la ropa Dale goza Y después me ignora Ven Que tú no estás firmando nada conmigo Tú goza Y después me ignora Ven Que tú no estás firmando nada conmigo You and me Nobody but you and me You and me Nobody but you Nobody but you Nobody but you Sin querer, sin querer No voy a llenar sin querer Pero parecía queriendo Sin querer, sin querer No voy a llenar sin querer Pero parecía queriendo Sin querer, sin querer Lo de ayer fue sin querer Pero parecía queriendo Sin querer, sin querer Lo de ayer fue sin querer Pero, pero parecía queriendo No sé lo que pasa Yo no duermo en nuestra cama Pero te veía muy contenta conmigo No sé lo que pasa Yo no duermo en nuestra cama Pero terminaste conmigo Sin querer, sin querer Lo de ayer fue sin querer Pero parecía queriendo Sin querer, sin querer Lo de ayer fue sin querer Pero parecía queriendo Pero parecía queriendo Sin querer, sin querer Lo de ayer fue sin querer Pero, pero parecía queriendo Ella estaba sola Y yo que no te daba bola Pero llegó el descontrol Y pasó el alcohol Se llevó la ropa Rauki Rauki Lali Chau El número solicitado no existe Como vos Puntó las manos y me pide regresar Una plegaria que no pienso contestar Cambió mi vida cuando al fin pude dejarte Bastó perderte para poder encontrarme Aquí no pasas, no tienes invitación Mi casa no la pisas, más fuiste un error Recuperé la libertad y la ilusión Quedarás en soledad, un besito para vos No seguiré con el taxi, tomo foto a los paparazzi Ya no quiero tenerte cerca de mí No me llames ni en cama que no estoy para ti Voy a ponerte un stop Ya no quieres llamar mi atención Lo que tienes se llama obsesión Es así Tienes una loca fijación Lo que hiciste no viene del corazón Las heridas que dejaste en mí No pude curarlas pero ahora aprendí Con dolores pasajeros Malos como tú no quiero Quedarás en soledad Con un fin ya nunca más No seguiré con el taxi, tomo foto a los paparazzi Ya no quiero tenerte cerca de mí No me llames nunca más que no estoy para ti Voy a ponerte un stop Ya no quieres llamar mi atención Lo que tienes se llama obsesión Es así Ya no me engañas a la gente Tu patético ronda inocente Puedo ver que no eres transparente Tu diferencia me hizo evidente Voy a ponerte un stop Nene No me llames más No me insistas Yo no quiero nada con vos ¿Lloras? Me estás jodiendo Me sigue con el taxi Tomo foto a los paparazzi Ya no quiero tenerte cerca de mí No me llames nunca más que no estoy para ti Voy a ponerte un stop Ya no quieres llamar mi atención Lo que tienes se llama obsesión Es así No me engañas a la gente Tu patético ronda inocente Puedo ver que no eres transparente Tu diferencia me hizo evidente Voy a ponerte un stop Ya no quieres llamar mi atención Lo que tienes se llama obsesión Es así Lejean Confesión Lo que te hacen es Lo que tienes que ser Olú Si quieres No sé qué andas haciendo No he sabido de ti Pero te he visto en tu perfil ¿Qué estás haciendo? No me aleje de ti Estoy aquí Perdona el contratiempo Qué bien saber de ti Será que si estás tan feliz No me creo el cuento Cuando te conocí No eras así Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Y nos toca verle Quiero verte esta noche Quiero verte esta noche Te quiero verte esta noche Te quiero verte esta noche Otra noche para recordar Lo que no pudimos olvidar Esta luz no se puede apagar Ni se puede apagar Baby mala mía Diréste una llamada perdida Es que sin querer yo te quería Llamar de una Quiero volver a verte desnuda Nena vente porque no me ayudas Tú no ves que estoy en ayunas Ven y desayunas Que yo soy dulce como media luna Y sabes que como tú no hay ninguna Como tú no hay ninguna Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Y nos toca verle Oh, 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 oh Quiero verte esta noche Te quiero verte esta noche Yeah, yeah, yeah Yo quiero verte esta noche Te quiero verte esta noche Otra noche para recordar Lo que no pudimos olvidar Esta luz no se puede apagar Se puede apagar Otra noche para recordar Lo que no pudimos olvidar Esta luz no se puede apagar No se puede apagar Quiero verte una vez más Quiero verte una vez más Apunta, dispara Yo pongo el pecho a la bala Mi perra no ladra Pero como muerde la almohada Tiene ese efecto Es tan perfecto Como lo hacemos Sucio y directo Me la comía Siempre escondidas Es que esa nena está muy buena y me fascina Te quiero encima, nada encima Solo el 5 de Chanel Ya rompimos la tarima Luego el cuarto del hotel Una noche enamoradas Después nos volvimos a ver Ya le dimos la portada Ahora dame de comer Te quiero encima, nada encima Solo el 5 de Chanel Ya rompimos la tarima Luego el cuarto del hotel Una noche enamoradas Una noche enamoradas Después nos volvimos a ver Ya le dimos la portada Ahora dame de comer Caña, 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 caña Caña, caña, caña La cosa se pone ruda Está perreándome hasta abajo Y de a poco me desnuda Escándalo Las dos somos un escándalo Todos están grabándonos Me dice, nena, caña, caña, caña Lávame la comida Siempre a comidas Es que esa nena está muy buena Y me fascina Te quiero encima, nada encima Solo el 5 de Chanel Ya rompimos la tarima Luego el cuarto del hotel Una noche enamoradas Después nos volvimos a ver Ya le dimos la portada Ahora dame de comer Te quiero encima, nada encima Solo el 5 de Chanel Ya rompimos la tarima Luego el cuarto del hotel Una noche enamoradas Después nos volvimos a ver Ya le dimos la portada Ahora dame de comer Dima, tata, encima Solo el 5 de Chanel Se rompimos la tarima Luego el cuarto del hotel Dima, tata, encima Solo el 5 de Chanel Se rompimos la tarima Luego el cuarto del hotel Ah Gracias Gracias Bésame Tan extraño es Tienes el sabor De lo equivocado Debe ser Debe ser Que desde hace un mes Todo entre los dos Se nos ha mezclado Se nos ha mezclado Y ahora es como si recién te conociera Eres fresca Eres fresca Y en el viento Te haces prisa Cuando llegas Yo te diré Lo que podemos hacer Amémonos escondidas Y nena Estemos donde nadie esté Hagamos de nuestro amor El secreto más profundo Aunque lo cante todo el mundo Porque Uah 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 ¿Cómo ves Lo que nos pasó? Aunque haga que no Me está preocupando Ah Ah Y a la vez Verte sonreír Tu sonrisa Mil Siempre Te distingue El placer De hacer Exacto Lo incorrecto La paródica Alegría De oponernos Ante el resto Yo te diré Lo que podemos hacer Hablémonos escondidas Y nena Estemos donde nadie esté Hablamos de nuestro amor El secreto más profundo Aunque lo cante todo el mundo Y que Nunca lo podrán saber Pongamos mucho cuidado En lo que hacemos Si delante de quien Es solo cuestión de ver Y hablando como si nada Que los Escapemos de pronto ver Yo te diré Lo que podemos hacer Hablémonos escondidas Y nena Estemos donde nadie esté Haclamos de nuestro amor El secreto más profundo Aunque lo cante todo el mundo Y que No lo podrán saber Pongamos mucho cuidado En lo que hacemos Si delante de quien Es solo cuestión de ver Y hablando como si nada Que los Escapemos de pronto ver Uau 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 Falta que te hace falta Me da ternura Como lloras Tienes sol Luces Te faltan luces Solo proyectas Oscuridad Tienes sol Mienten Me impresiona Mi impacto Tan prendida Que te quemo el tac Tienes Apretando los dientes Estás porque estoy Todo el día en tu mente Tac, tac, tac Pura mierda Bebé Ya, ya, ya Tiro flores Bebé No, no, no Tengo tiempo Pa' na' Menos Pa' atajar Tu agresividad Tienes sol Ni un te odio Ni un te quiero Todo fake Y ya lo veo Si no sabe Nada, nada Mejor Shut the fuck up Falta que te hace falta Me da ternura Como lloras Tienes sol Luces Te faltan luces Solo proyectas Oscuridad Tienes sol Falta que te hace falta Me da ternura Como lloras Tienes sol Luces Te faltan luces Solo proyectas Oscuridad Tienes sol Mi presente superando mi pasado Mientras llevas todo el día ahí sentado ¿Qué? Que si fumo Que si vivo Que si digo Que si bebo Que si a tantas me he besado Talk, talk, talk Pura mierda Bebe Yo, yo, yo Tiro flores Bebe No, no, no Tengo tiempo pa' no Menos Pa' dejar tu agresividad ¿Quiénes sol? Mi carácter cuestionado Te quedaste en el pasado Las pendientes tan colgados Que se calle el decorado Falta que te hace falta Me da ternura Como lloras Tienes sol Luces Te faltan luces Solo proyectas Oscuridad Tienes sol ¿Qué te hace falta? Me da ternura Como lloras Tienes sol Luces Te faltan luces Solo proyectas Oscuridad Tienes sol El Oh Oh ¡Gracias! 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 Tome foto a los paparazzi Ya no quiero tenerte cerca de mí No me llames ni 통 vara que no estoy para ti Voy a ponerte un stop Ya no quieras llamar mi atención Lo que tiene se llama obsesión ¡Es asi! Ehi Tienes una loca fijación Lo que hiciste no viene del corazón Las heridas que dejaste en mí, no pude curarlas pero ahora aprendí Con dolores pasajeros, malos como tú no quiero Quedarás en soledad, con un fin ya nunca más Me sirve con el taxi, toma foto a lo paparazzi Ya no quiero tenerte cerca de mí, no me llames nunca más que no estoy para ti Voy a ponerte un stop, ya no quieras llamar mi atención Lo que tienes se llama obsesión, es así Y no engañas a la gente, tu patético ronda inocente Puedo ver que no eres transparente, tu disfraz se me hizo evidente Voy a ponerte un stop Nene, no me llames más, no insistas Voy a ponerte un stop, ya no quieras llamar mi atención Lo que tienes se llama obsesión Es así Y no engañas a la gente, tu patético ronda inocente Puedo ver que no eres transparente, tu disfraz se me hizo evidente Voy a ponerte un stop, ya no quieras llamar mi atención Lo que tienes se llama obsesión, es así Voy a ponerte un stop, ya no quieras llamar mi atención Voy a ponerte un stop, ya no quieras llamar mi atención Voy a ponerte un stop